Mira, me llamó mucho la atención, ya que mencionaste lo del rodeo, que cuando íbamos camino a tu casa, había un rodeo un poco más allá, una mía luna. ¡Ay, te pasaste! No, es que fuimos a un pueblo ahí por mi, porque llegamos muy temprano. ¡Ay, pero por qué no viste acá! No, tranquila. Soy feliz de recibirte. Y me acordé de la intervención que hiciste en un rodeo. No fue en ese, ¿no? No, no, no. No. Fue en el padre hurtado. ¿Qué te, además de tu veganismo y tu amor por los animales, qué te motivó a hacer eso? Que fue muy noticioso. Amor al animal. 100%. O sea, nosotros tenemos siempre una frase que es muy bonita y siento que es muy real, ¿no? Que saber que algo es injusto y no hacer nada para cambiarlo es la mayor de las injusticias, por así decirlo, ¿no? O la mayor de las cobardías. El tema de poder saltar al rodeo no es fácil. Es bastante... Te da miedo. Pero yo siempre tengo un tema de vida y una forma de vivir que siempre digo lo mismo. Si te da miedo, hazlo con miedo. Claro. Siempre toda mi vida he sido súper miedosa. No podría haber estado ni en pelotón ni nada por el estilo. Tengo vértigo. Soy re miedosa para todo. Soy muy poco coordinada. Siempre me cae en un desastre, la verdad. Pero siempre... Hay que hacerlo. Claro. Siempre hice todo porque hay que hacerlo igual. Y nada, con pánico y todo, yo le doy para adelante en todo, siempre. Entonces, nada, salté con mucho miedo y me fue muy bien. Y de hecho, yo creo que el miedo me hizo tener la adrenalina de alguna manera de que ningún guardia me pudo agarrar. Y de hecho, todas mis... Te vas a morir de risa, pero todos mis seis compañeros de Calle 7 decían, pero el Diana, ¿cómo no corrías? Así es en el programa, en el programa. Corrías con freno de mano y ahí cuando te ibas al rodero... Con todo. Y fue una cosa impresionante. Es que ahí no pensaste en nada. No, ahí fue como... Meterte y chao. Sí, a matar o morir. Así es heavy. Es heavy, fue heavy. Aparte, pasé por entre medio de todos los caballos y ninguno me hizo nada. Me podrían haber hecho de todo. Fue súper heavy. La verdad que yo me entregué después a los carabineros. Y le dije, bueno, y vi el cartel yo, fue como... ¿Y cómo fue el proceso después de judicial? No, nada, la verdad que... Bueno, normalmente siempre se tienen algunos problemas con los carabineros con este tipo de manifestaciones, pero sinceramente conmigo fueron amorosísimos, con mis compañeros también. Creo que de alguna forma no se entendían. Nosotros tenemos una... Macana grita todo el día. No, es muy amorosa. Es un niño, es por las hermanas. Eso es macana. No sé, porque se portaba súper mal en la veterinaria, por eso lo pusieron así. Pero nosotros tenemos como una forma de vida bastante pacífica, ¿entendés? No es como que, no sé, vamos a pegar, vamos a... No, fue solamente levantar un cartel mostrando el tema de todo lo que tiene que ver con el maltrato animal y el especismo, ¿no? Como que el tema de utilizar un animal en beneficio nuestro, creemos que no es lo correcto. Claro. ¿Y qué opinas de muchos políticos, diputados, senadores en general que defienden este juego, entre comillas, esta práctica? Sí, esta práctica, sí. Sí, sabemos que es una tradición, pero no porque sea una tradición tiene que ser algo bueno. Claro. Y creer que uno no puede evolucionar en torno a lo que son las tradiciones, es creer que todo es estático y entonces sigamos con el taparrabos, ¿entendés? Claro, de mil quinientos. Claro, ¿entendés? No, porque es tradición. No. No, obviamente el ser humano tiene derecho a evolucionar y tiene derecho a evolucionar en torno a una vida más empática, con los pares y con los animales no humanos también. Con el medio ambiente que le rodea. Y por el medio ambiente también y por todo lo que nos rodea, ¿no? Y siento que en esa ecuación de evolucionar, siento que el rodeo se quedó muy atas. Y sí, es una tradición, quizás en los libros de historia se va a hablar del rodeo y todo eso, pero hoy en día no encaja con lo que es nuestra vida y el proceso de evolución que quiere tener el ser humano en su mayoría, digamos, ¿no? Los políticos siempre están del lado de lo que es el poder y lo que es el dinero y lo que es la producción. Siento que hay mucha plata en el medio. No porque en general el rodeo genere tanto dinero, ¿no? Sino como que es la forma de divertirse de estas personas que tienen mucha plata porque obviamente trabajan en lo que sería la industria de utilización de animales, como la ganadería, como... Involucraría a todo. Claro, las lecherías y un sinfín de otras industrias que se basan en la utilización de animales, digamos, ¿no? Como productos y como cosas. Y el rodeo es algo de entretención que tienen tradicionalmente las personas. Exactamente. Creo que hoy en día nos podemos divertir de otra manera sin hacerle daño a ningún ser sintiente. Creemos que la evolución va en base a eso, ¿no? Como dicen, ay, es una opción personal. A mí me revienta esa frase. Digo así de una guambiza, nada, es que es una opción personal. Ay, me revienta porque todo es una opción personal en la vida. O sea, cerrar el tema con eso es como muy idiota. O sea, porque, no sé, vos vas al metro y pegarle a la viejita de al lado es una opción personal. Claro, es como cerrar el diálogo. Claro, levantarse en la mañana es una opción personal. Contestar el teléfono, hablarte, es una opción personal. Pero no puedes cerrar el tema con eso porque siento que es lógico revisar y replantearnos todas las opciones personales que involucran a una víctima. Claro, a otro. Exactamente, a otro, ¿me entiendes? Y otro ser sintiente, más que nada, digamos, ¿no? Porque yo creo que nadie puede llegar a discutir sobre si un animal siente o no. Es como que nunca tuviste ninguna relación con ningún perro, con ningún gato. Es como casi insólito partir desde esa base, digamos, ¿no?